Música Soy Sabrina Carrera de Corriente, Polo Unido Estamos acá hoy para inaugurar una biblioteca popular infantil en Villa del Costado, Bermejo con la organización y bueno, con gente ligada a la literatura como el grupo Va Poesía y bueno, gente de la Gorga Tiva es más que nada para reforzar el merendero que ya funciona acá en este territorio que es la sede de la organización social a donde pertenecemos, hacemos un trabajo social los chicos que manejan el merendero tienen una tarea diaria que es asistir a las personas de acá del asentamiento hace muy poco que fueron censados, tienen una situación media complicada como que está iniciándose el lugar, tienen servicios muy escasos son de muy bajos recursos, así que la idea es fortalecer las infancias de este lugar a las mamás, a los chicos, a la juventud y bueno, crecer en el espacio y darle no solamente una merienda sino un espacio de contención donde compartir y de paso también introducirlo al mundo literario que está tan desplazado por el tema de la tecnología Mi nombre es Erika Brizuela, yo trabajo para la organización en la parte de prensa y en la parte de administración Soy profe de lengua y literatura lo que nosotros habíamos pensado es hacer clases de apoyo para los chicos de la zona en realidad lo que tenemos que armar es una red de contención para que esas clases de apoyo tengan sentido El que quiera colaborar puede comunicarse con nosotros sin ningún problema Corriente Pueblo Unido o Guaymayán con libros, con material didáctico, con útiles